Juego de Tronos Sansa Mientras desayunaban, la septa Mordane dijo a Sansa que Eddard Stark había salido al amanecer. El rey lo mandó llamar, creo que se han ido otra vez de caza, tengo entendido que por estas tierras todavía quedan uros salvajes. —Nunca he visto un uro —dijo Sansa al tiempo que daba un trocito de panceta a dama por debajo de la mesa. La loba huargo lo tomó de su mano con la delicadeza de una reina. —Una dama noble no echa de comer a los perros en la mesa —dijo la septa Mordane con un bufido de desaprobación al tiempo que partía otro trozo de panal para que la miel goteara sobre una rebanada de pan. —No es una perra, es una loba huargo —señaló Sansa. Dama le lamía los dedos con su lengua áspera. —Además, mi padre dijo que podíamos traerlas con nosotras si queríamos. —Eres una niña muy buena, Sansa. Aquello no había servido para aplacar a la septa. —Pero en lo que respecta a esas criaturas pareces tan testaruda como tu hermana Aria —frunció el ceño. —Por cierto, ¿dónde está Aria? —No tenía hambre —dijo Sansa. Sabía que con toda probabilidad su hermana habría bajado a hurtadillas a la cocina muchas horas antes y engatusado a algún pinche para que le diera el desayuno. —Recuérdale que hoy se tiene que poner un vestido bonito, como el de terciopelo gris. Nos han invitado a viajar con la reina y con la princesa Mircella en el carromato real. Debemos estar impecables. Sansa ya estaba impecable. Se había cepillado la larga cabellera castaña rojiza hasta que estuvo deslumbrante y lucía su mejor vestido de seda azul. Llevaba más de una semana esperando aquel día. Viajar con la reina era un gran honor y además vería al príncipe Joffrey, su prometido. Solo con pensar en ello sentía mariposas en el estómago, a pesar de que faltaban muchos años para que se casaran. Sansa todavía no conocía de verdad a Joffrey, pero estaba enamorada de él. Era como siempre había imaginado a su príncipe, alto, guapo, fuerte, con cabellos como el oro. Atesoraba las pocas oportunidades que tenía de estar con él. Si algo le daba miedo aquel día, era Aria. Su hermana tenía la habilidad de estropearlo todo. Nunca se sabía por dónde iba a salir. —Se lo recordaré —dijo insegura—, pero se vestirá como siempre. Esperaba no pasar demasiada vergüenza. —¿Puedo retirarme? —Sí. La septa Mordane se sirvió otra rebanada de pan con miel y Sansa se levantó del banco. Dama la siguió cuando salió de la sala común de la posada. Una vez en el exterior, hizo una pausa entre los gritos, las maldiciones y el crujir de las ruedas de madera, mientras los hombres desmontaban tiendas y pabellones y cargaban los carros para emprender la marcha un día más. La posada era un gran edificio de piedra clara. Tenía tres plantas. Sansa no había visto jamás otra tan grande. Pero aún así, sólo podía albergar a una tercera parte de la partida real, que contando a los hombres de su padre y a los jinetes libres que se les habían unido en el camino, tenía ya más de cuatrocientos miembros. Aria estaba a la orilla del tridente, intentando que Nimedia se quedara quieta mientras le cepillaba el lodo seco del pelaje. A la loba no parecía gustarle nada. Aria vestía la misma ropa de montar que había llevado el día anterior y también dos días antes. —Tienes que ir a ponerte algo bonito —le dijo Sansa—. Te lo manda la septa Mordane. Hoy vamos a viajar en el carromato de la reina con la princesa Mircella. —Yo no —replicó Aria al tiempo que intentaba deshacer un nudo en el pelaje gris de Nymeria. —Mika y yo vamos a cabalgar río arriba para buscar rubíes en el vado. —¿Rubíes? —repitió Sansa desconcertada. —¿Qué rubíes? —Lo rubíes de Raegar, por supuesto —contestó Aria mirándola como si la considerara estúpida. —Aquí es donde el rey Robert lo mató y consiguió la corona. Sansa se quedó boquiabierta mirando incrédula a su flacucha hermana pequeña. —No puedes ir a buscar rubíes. La princesa nos está esperando. La reina nos invitó a las dos. —¿Y a mí qué? —replicó Aria. —La casa con ruedas no tiene ventanas. No se ve nada. —¿Pero qué quieres ver? —preguntó Sansa molesta. Ella se había vuelto loca de alegría con la invitación y la idiota de su hermana lo iba a estropear todo, justo como se había temido. —No hay más que prados, granjas y refugios. —Mentira —se empecinó Aria. —Si vinieras con nosotros alguna vez, lo verías. —No me gusta montar a caballo —replicó Sansa con convicción. —Te manchas toda y luego te duele todo el cuerpo. —No te muevas —ordenó Aria a Nimedia después de encogerse de hombros. —No te estoy haciendo daño —miró a Sansa. —Cuando estábamos cruzando el cuello, conté treinta y seis tipos de flores que no había visto en mi vida, y Mika me enseñó un lagarto león. Sansa se estremeció. Habían tardado doce días en cruzar el cuello por un cenagal negro interminable. Jamás lo había pasado peor. El aire era húmedo y pegajoso. El paso era tan estrecho que ni siquiera podían levantar bien el campamento por las noches, y se veían obligados a pernoctar en medio del camino real. Los árboles semiahogados los asfixiaban al pasar con ramas que goteaban de las que pendían cortinas de fungosidades macilentas. Había flores enormes que brotaban en el lodo y flotaban en charcas de agua estancada, pero cualquier imbécil que se saliera de la ruta para arrancar una se encontraba con arenas movedizas, serpientes acechando desde los árboles y lagartos león flotando en el agua como troncos negros con ojos y dientes. Nada de eso detenía a Aria, claro. Un día se presentó con su sonrisa de caballo, el pelo enredado, la ropa llena de barro y un manojo de flores verdes y púrpuras para su padre. Sansa deseó con toda su alma que le dijera a Aria que debía aprender a comportarse como la dama de alta cuna, que teóricamente era, pero en vez de eso la abrazó y le agradeció las flores. Aquello la hizo sentir aún peor. Luego resultó que las flores color púrpura se llamaban besos venenosos, y a Aria le salió un sarpullido por los brazos. Sansa pensó que así aprendería la lección, pero en vez de eso Aria se rió y al día siguiente se frotó barro por los brazos, como cualquier campesina ignorante, solo porque su amigo Mika le dijo que así dejarían de picarle. También tenía ronchas y magulladuras en los brazos y en los hombros, verdugones violacios y manchas verdosas y amarillentas. Sansa se las había visto cuando su hermana se desnudaba antes de acostarse. Solo los siete dioses sabían cómo se había hecho aquello. Aria seguía cepillando los nudos del pelaje de Nymeria, al tiempo que hablaba de las cosas que había visto en el viaje hacia el sur. La semana pasada divisamos una atalaya encantada, y el día anterior perseguimos una manada de caballos salvajes. Tendrías que haber visto cómo huyeron en cuanto olieron a Nymeria. La loba se retorció ante un tirón y Aria la regañó. —Para quieta, tengo que cepillarte el otro lado, estás llena de barro. —No debes salirte de la columna, le recordó Sansa. —Lo dijo padre. —Tampoco me alejé tanto. Aria se encogió de hombros. —Además, Nymeria me acompañó, y no lo hago todos los días. También es divertido cabalgar junto a los carromatos y charlar con la gente. Sansa sabía bien con qué tipo de gente le gustaba charlar a Aria. Escuderos, mozos de cuadras, sirvientas, ancianos, niños desnudos, jinetes libres de lenguaje grosero y linaje incierto. Aria trababa amistad con cualquiera. El tal Mika era el peor. Hijo de un carnicero de 13 años, sin la menor educación, dormía en el carromato de la carne y olía como el tajo del matadero. Sansa sentía náusea solo de verlo, pero por lo visto Aria prefería su compañía a la de su hermana. —Tienes que venir conmigo —dijo Sansa, que empezaba a perder la paciencia. —No puedes desobedecer a la reina. La septa Mordane te está esperando. Aria hizo caso omiso. Tironeó con fuerza del cepillo. Nimeria gruñó y se zafó de ella, agraviada. —¡Vuelve ahora mismo! —Nos darán té y pastas de limón —prosiguió Sansa, adulta y razonable. Dama se restregó contra su pierna. Ella la rascó detrás de las orejas, tal como sabía que le gustaba, y la loba se sentó a su lado para observar cómo Aria perseguía a Nimeria. —No me digas que prefieres montar un caballo viejo y maloliente y acabar toda sudorosa y magullada en vez de tumbarte sobre almohadones de plumas y tomar pastas con la reina. —¡La reina no me cae bien! —dijo Aria sin darle importancia. Sansa se quedó boquiabierta. Ni siquiera su hermana podía decir semejante cosa. Pero la niña siguió hablando sin darse cuenta. —¡Además, no me deja que vaya con Nimeria! Se puso el cepillo debajo del cinturón y se dirigió a su loba. Nimeria, cautelosa, la observó acercarse. —La casa con ruedas de la reina no es lugar para una loba —dijo Sansa— y además a la princesa Mircella le dan miedo, ya lo sabes. —Mircella es una criaja. Aria rodeó el cuello de Nimeria con el brazo, pero en cuanto sacó el cepillo, la loba huarjo se liberó de su presa y escapó. La niña lo tiró al suelo frustrada. —¡Ya verás cuando te atrape! —gritó. —Sansa no pudo disimular una leve sonrisa. En cierta ocasión el encargado de las perreras le había dicho que cada animal sale a su amo. Dio un rápido abrazo a Adama. La loba le lamió la mejilla y Sansa dejó escapar una risita. Aria la huyó y se dio media vuelta. —Me importa un cuerno lo que digas, yo me voy a caballo. Su rostro alargado, equino, tenía el gesto testaludo que significaba que iba a imponer su voluntad. —Dioses, Aria, hay veces que pareces una chiquilla —suspiró Sansa. —De acuerdo, iré yo sola, así será todo más agradable. Dama y yo nos comeremos todas las pastas de limón y lo pasaremos mejor sin ti. Se dio media vuelta para marcharse, pero el grito de Aria la alcanzó. —A ti tampoco te dejarán entrar con Dama. Desapareció persiguiendo a Nymeria por la orilla del río antes de que a Sansa se le ocurriera una respuesta. Sola y humillada, Sansa emprendió el camino de vuelta hacia la posada. Sabía que la septa Mordane la estaría esperando. Dama caminaba a su lado con pisadas suaves. La niña estaba al borde de las lágrimas. Ella solo quería que las cosas fueran bonitas, agradables, igual que en las canciones. ¿Por qué no era Aria dulce, delicada y amable como la princesa Mircella? Le habría encantado tener una hermana así. No comprendía cómo dos hermanas podían ser tan diferentes, habiendo nacido con tan solo dos años de diferencia. Ojalá Aria fuera bastarda, como su medio hermano Hon. Así todo sería más sencillo. Si hasta se parecía a Hon, tenía el rostro alargado y el pelo oscuro de los Stark, sin rastro de los rasgos ni de la complexión de su madre. Y según se rumoreaba, la madre de Hon había sido una vulgar campesina. En cierta ocasión, cuando era pequeña, Sansa había llegado a preguntar a su madre si no se habría cometido algún error. Quizá los Grunkins habían secuestrado a su verdadera hermana. Pero su madre se echó a reír y le dijo que no, que Aria era su hija, hermana legítima de Sansa, sangre de su sangre. Sansa no creía que su madre tuviera motivo alguno para mentir, así que debía de ser verdad. Cuando se acercó al centro del campamento, su congoja se desvaneció en el aire. Ante la casa con ruedas de la reina se había reunido toda una multitud. A los oídos de Sansa llegó un murmullo de voces entusiasmadas. Alcanzó a ver que las puertas estaban abiertas. La reina se encontraba en la cima de los peldaños de madera y sonreía a alguien situado más abajo. —Es un gran honor el que nos hace el consejo, señores —la oyó decir. —¿Qué pasa? —preguntó a un escudero que conocía. —El consejo ha enviado jinetes de desembarco del rey para que nos proporcionen escolta el resto del camino —respondió él. —Una guardia de honor para la familia real. Sansa se moría por ver mejor, así que permitió que Dama le abriera un camino entre la multitud. La gente se apresuró a apartarse de la loba guargo. Cuando estuvo más cerca, vio a dos caballeros que habían hincado la rodilla en tierra ante la reina. Lucían unas armaduras tan refinadas y hermosas que le hicieron parpadear. La armadura de uno de los caballeros mostraba un complicado diseño de escamas esmaltadas en blanco, tan brillantes como la nieve recién caída, con engastes y cierres de plata que brillaban al sol. Cuando se quitó el casco, Sansa vio que se trataba de un anciano de pelo tan blanco como su armadura, pero pese a ello parecía fuerte y gallardo. Llevaba sobre los hombros la capa nivea de la guardia real. Su acompañante tenía unos veinte años y su armadura era de acero color verde oscuro como el de un bosque. Sansa no había visto jamás a un hombre tan atractivo. Era alto, de constitución fuerte, con cabellos color negro azabache que le caían sobre los hombros y enmarcaban un rostro perfectamente afeitado en el que brillaban unos alegres ojos verdes a juego con la armadura. Llevaba bajo el brazo un yelmo astado con una magnífica rejilla de oro. Al principio Sansa no se fijó en el tercer desconocido. No se había arrodillado como los otros, estaba de pie a un lado, junto a los caballos, y lo observaba todo con una expresión sombría en el rostro huesudo. Tenía la tez afeitada, llena de cicatrices de viruelas, con las mejillas y los ojos hundidos. No parecía un anciano, pero apenas le quedaban unos mechones de cabello sobre las orejas y los llevaba tan largos como la melena de una mujer. Su armadura era una cota de mallas color gris acero sobre cuero endurecido, simple y sin ningún adorno, que parecía antigua y muy usada. Sobre el hombro derecho se le veía la sucia empuñadura de cuero de un espadón de dos manos, que llevaba la espalda porque era demasiado largo como para colgárselo de la cintura. El rey ha salido de caza, pero sé que cuando regrese se sentirá muy complacido de veros, decía la reina a los dos caballeros que se habían arrodillado ante ella. Sansa no podía apartar la vista del tercer hombre. Este pareció notar la presión de su mirada y volvió la cabeza muy despacio hacia ella. Dama gruñó. De pronto Sansa Stark se vio invadida por el terror más aplastante que había sentido en la vida. Dio un paso atrás y tropezó con alguien. Unas manos fuertes la agarraron por los hombros y durante un momento Sansa pensó que se trataba de su padre, pero al darse la vuelta vio el rostro quemado de Sandor Clegan, que la miraba desde arriba con la boca retorcida en una mueca que intentaba ser una sonrisa. —¿Tiemblas, niña? —preguntó con voz áspera. —¿Tanto miedo te doy? Le daba miedo, sí, como había sucedido desde la primera vez que puso los ojos sobre el destrozo que había causado el fuego en aquel rostro, aunque en aquel momento no le pareció ni la mitad de atarrador que el otro. De todos modos, Sansa se debatió para librarse de sus manos. El perro se echó a reír y Dama se interpuso entre ellos con un gruñido de advertencia. Sansa se dejó caer de rodillas y echó los brazos al cuello de la loba. A su alrededor se congregó un grupo boquiabierto, notaba todas las miradas clavadas en ella y oyó comentarios en voz baja y risas ahogadas. —Un lobo —dijo un hombre. —Por los siete infiernos es un guargo —dijo otro. —¿Qué hace en el campamento? —insistió el primero. —Los Stark los contratan como amas de cría —le llegó la voz áspera del perro. Sansa se dio cuenta de que los dos caballeros recién llegados la miraban y miraban también a Dama con las espadas desenvainadas. Volvió a sentir miedo y vergüenza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. —Ve con ella, Joffrey —oyó decir a la reina. Y de pronto allí estuvo su príncipe. —Dejadla en paz —dijo Joffrey. Se alzaba junto a ella, hermoso como un sueño. Vestido de cuero negro y lana azul, con rizos dorados que brillaban al sol como una corona. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. —¿Qué sucede, mi dulce dama? ¿Qué temes? Nadie os hará hacerte daño. Enveinad todas las espadas. La loba es su mascota. Eso es todo. Miró a Sandor Clegan. —¿Y tú, perro, fuera de aquí? ¿Asustas a mi prometida? El perro, siempre fiel, hizo una reverencia y se alejó silencioso entre el gentío. Sansa trató de controlarse. Se sentía estúpida. Era una Stark de Invernalia, una dama de noble cuna, y algún día sería reina. —No ha sido culpa suya, mi dulce príncipe —intentó explicarle. —Fue por el otro. Los dos caballeros recién llegados intercambiaron una mirada. —Pain, rió el joven de la armadura verde. —Ser y Lin también me da miedo a veces, hermosa dama —dijo a Sansa con amabilidad el más anciano, el de blanco. Su aspecto inspira temor. —Como debe ser. La reina había bajado de la casa con ruedas. Los espectadores se apartaron para abrirle paso. —Si los malvados no temen a la justicia del rey, es que nos hemos equivocado al elegirlo para este puesto. —Entonces, Alteza, no cabe duda de que la elección fue acertada —dijo Sansa, que había recuperado por fin la compostura. Una carcajada general estalló a su alrededor. —Bien dicho, niña —dijo el anciano de blanco. —Como corresponde a la hija de Eddard Stark, es un honor conocerte, aunque haya sido de manera tan irregular. Soy Ser Barristan Selmy, de la Guardia Real. Hizo una reverencia. Sansa conocía sobradamente el nombre y las frases corteses que la septa Mordane le había enseñado a lo largo de los años acudieron a su memoria. —Lord comandante de la Guardia Real —dijo—, consejero de nuestro rey Robert, como antes lo fuisteis de Aerys Targaryen. El honor es mío, buen caballero. Hasta en el lejano norte cantan los bardos las hazañas de Barristan el Bravo. —Querrás decir Barristan el Viejo —dijo el caballero verde, riendo de nuevo—. —No lo adules con palabras tan dulces, niña, ya se lo tiene demasiado creído —sonrió a Sansa. —Bueno, niña de los lobos, si también eres capaz de llamarme por mi nombre, tendré que reconocer que eres sin duda la hija de nuestra mano. —Más cuidado cuando te dirijas a mi prometida —replicó Joffrey, tenso. —Quiero responder —intervino Sansa rápidamente para aplacar la ira de su príncipe—, sonrió al caballero verde. —Vuestro casco luce astas doradas, mi señor. El venado es el emblema de la casa real. El rey Robert tiene dos hermanos. Por vuestra juventud sólo podéis ser Renly Baradeon, señor de bastión de tormentas y consejero del rey, y así os llamo. —Por su juventud sólo puede ser un mequetrefe engreído —dijo ser Barristan riendose entre dientes—, y así lo llamo yo. La carcajada fue general, y le inició el propio Lord Renly. La tensión se había esfumado, y Sansa empezaba a sentirse a gusto, hasta que ser Ealing Payne empujó a dos hombres a los lados para situarse ante ella. No sonreía, no dijo ni una palabra. Dama le mostró los dientes y empezó a gruñir, emitiendo un sonido sordo de amenaza, pero en esta ocasión Sansa la hizo callar, poniéndole una mano sobre la cabeza con suavidad. —Si os he ofendido, lo lamento mucho, ser Ealing. Esperó una respuesta que no llegó. El verdugo se la quedó mirando, los ojos incoloros parecieron arrancarle la ropa, y luego la piel, hasta dejar su alma desnuda ante él. —Siempre silencioso, se dio media vuelta y se alejó. —¿He dicho algo malo, Alteza? —preguntó Sansa al príncipe mirándolo. No comprendía nada. —¿Por qué no me ha hablado? —Hace catorce años que Ser Ealing se muestra poco comunicativo —comentó Lord Renly con una sonrisa maliciosa. Joffrey miró a su tío con desprecio reconcentrado. Luego tomó las manos de Sansa entre las suyas. —A Eris Targaryen hizo que le arrancaran la lengua con unas tenazas al rojo vivo. —Pero se expresa de manera muy elocuente con la espada —dijo la reina— y la devoción que siente por nuestro reino no tiene rival. Sonrió con gentileza. —Sansa, tengo que hablar con los señores consejeros hasta que regrese el rey con tu padre. Lo siento mucho, pero el día que ibas a pasar con Mircella tendrá que posponerse. Por favor, discúlpame ante tu querida hermana. Joffrey, ¿tendrías la amabilidad de ser hoy el anfitrión de nuestra invitada? —Será un placer, madre —respondió Joffrey con toda formalidad. La tomó del brazo y juntos se alejaron de la casa con ruedas. Sansa volvía a ser feliz. Iba a pasar un día entero con su príncipe. Miró a Joffrey con adoración. ¿Qué apuesto era? ¿Cómo la había rescatado de Serilin ni del perro? Pero si era casi como en las canciones, como en los tiempos en que Serwyn del Escudo Espejo salvó a la princesa Daerisa de los gigantes. O como cuando el príncipe Aemon, el caballero dragón, defendió el honor de la reina Naerys contra las calumnias del malvado Ser Morgil. El roce de la mano de Joffrey en la manga hizo que el corazón le latiera más deprisa. —¿Qué te gustaría hacer? —Lo que tú desees, mi príncipe —respondió Sansa mientras pensaba— —estar contigo. —Podemos ir a montar a caballo —dijo Joffrey después de meditar un instante. —¡Oh, adoro montar a caballo! —dijo Sansa. —Tu loba puede asustar a los caballos —joffrey lanzó una mirada a Dama que iba pisándoles los talones—. —Y por lo visto mi perro te asusta a ti. Mejor los dejamos a ambos aquí y nos vamos solos. ¿Qué te parece? —Si es lo que tú deseas —respondió Sansa, insegura tras titubear un instante—. Tendré que atar a Dama. Pero no entendía bien a qué se refería Joffrey. No sabía que tenías un perro. —En realidad es el perro de mi madre —dijo el príncipe riéndose—. Le ha ordenado que me cuide y lo hace. —¡Ah, ese perro! —asintió ella. Se habría dado de bofetadas por Torpe. Su príncipe no la amaría si le parecía torpe. —¿No correrás peligro sin él? —No temas, señora. La mera pregunta parecía haber molestado al príncipe Joffrey. —Ya soy casi un adulto. No lucho con espadas de madera como tus hermanos. Esto es lo único que necesito. Desenfundó la espada y se la mostró. Era una espada larga perfectamente adaptada para un niño de doce años, de brillante acero azulado, forjada en castillo y de doble filo, con empuñadura de cuero y una cabeza de león que parecía de oro en el pomo. Sansa dejó escapar un gritito de admiración, cosa que complació a Joffrey. —Le he puesto nombre. La llamo Colmillo de León. De manera que dejaron en el campamento al guardaespaldas de Joffrey y a la loba Huargo de Sansa y se dirigieron hacia el este por la orilla norte del Tridente, sin más compañía que Colmillo de León. Fue un día mágico, glorioso. El aire era cálido y les llevaba el aroma de las flores, y los bosques tenían una belleza apacible que Sansa no había visto jamás en el norte. El caballo del príncipe Joffrey era un pura sangre vallo, veloz como el viento, y lo montaba con desenvoltura tan temeraria que Sansa tenía que esforzarse para que su yegua le siguiera el paso. Fue un día de aventuras. Exploraron las cuevas que había junto a la ribera, siguieron el rastro de un lince hasta su guarida, y cuando sintieron hambre, Joffrey localizó un refugio por el humo y ordenó que sirvieran comida y vino a su príncipe y a la dama que lo acompañaba. Comieron truchas recién pescadas, y Sansa bebió más vino que en toda su vida. Mi padre solo nos deja tomar una copa, y eso en los festines, confesó a su príncipe. Mi prometida puede beber tanto vino como desee, replicó Joffrey al tiempo que volvía a llenarle la copa. Después de comer, reanudaron la marcha con más calma. Joffrey cantó para ella mientras cabalgaban. Tenía una voz aguda y dulce, muy pura. A Sansa se le había subido un poco el vino a la cabeza. ¿No deberíamos volver ya? preguntó. Enseguida, dijo Joffrey, estamos muy cerca del campo de batalla. Es allí donde el río traza una curva. Ahí fue donde mi padre mató a Raegar Targaryen, ¿sabías? Le aplastó el pecho, chas, a través de la armadura y todo. Joffrey blandió una maza imaginaria para mostrarle cómo había sucedido. Luego mi tío Jaime mató al viejo ese, a Eris, y mi padre llegó a Rey. ¿Qué es ese ruido? Sansa también lo había oído. Era el sonido de madera contra madera que llegaba de los bosques. Sin saber por qué, la ponía nerviosa. No lo sé, dijo. Volvamos al campamento, Joffrey. Quiero ver qué pasa. Joffrey dirigió su caballo hacia la fuente del ruido, y a Sansa no le quedó más remedio que seguirlo. Los sonidos eran ahora más audibles y claros, y al acercarse más, oyeron también respiraciones jadeantes y algún que otro gruñido. Ahí hay alguien, dijo Sansa con ansiedad. De pronto deseaba con todas sus fuerzas que Dama los hubiera acompañado. Conmigo estás a salvo. Joffrey desenvainó a Colmillo de León. El susurro del acero contra el cuero la hizo estremecer. Por aquí, añadió mientras cabalgaba hacia un grupo de árboles. Tras ellos, en un claro desde el que se divisaba el río, vieron a un niño y a una niña que jugaban a los caballeros. Sus espadas eran palos de madera, de hecho parecían mangos de escobas, y los dos corrían por la hierba, lanzándose vigorosas estocadas y mandobles. El chico era bastante mayor, mucho más alto y fuerte, y era el que atacaba. La niña, una cría flacucha que vestía ropas de cuero embarradas, esquivaba y conseguía bloquear con su palo la mayoría de los golpes del chico, pero no todos. En un momento dado le lanzó una estocada, que él detuvo con su palo. El chico hizo un movimiento de barrido, su palo descendió y asestó a la chica un duro golpe en los dedos. Ella gritó y perdió el arma. El príncipe Geoffrey se echó a reír. El chico miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, sobresaltado, y dejó caer su palo en la hierba. La niña los miró mientras se lamía los nudillos para calmar el dolor, y Sansa se quedó horrorizada. —¡Aria! —exclamó incrédula. —¡Marchaos! —les gritó Aria, que tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. —¿Qué hacéis aquí? —¡Dejadnos en paz! Geoffrey miró a Aria, luego a Sansa, y por fin a Aria de nuevo. —¿Es tu hermana? La niña asintió sonrojada. Geoffrey miró al chico, un muchacho desgarbado de rostro tosco y pecoso, y espesa pelambrera rojiza. —¿Y tú quién eres, chico? —preguntó en un tono imperioso, que no adelantaba que el otro le llevaba un año. —¡Mica! —murmuró el muchacho. Reconoció al príncipe y bajó la vista. —¡Mi señor! —Es el hijo del carnicero —dijo Sansa. —Es mi amigo —intervino Aria con tono brusco. —¡Déjalo en paz! —El hijo de un carnicero y quieres ser caballero, ¿eh? Geoffrey desmontó espada en mano. —¡Recoge tu espada, carnicero! —dijo. Le brillaban los ojos de diversión. —¡A ver qué tal lo haces! Mica se quedó paralizado de miedo. Geoffrey avanzó hacia él. —¡Venga, que la cojas, te he dicho! ¿O es que solo peleas con niñas? —¡Me lo pidió ella, mi señor! —dijo Mica. —¡Me lo pidió ella! A Sansa le bastó mirar el rostro congestionado de Aria para saber que el chico decía la verdad. Pero Geoffrey no estaba en disposición de escuchar nada. El vino lo hacía aún más audaz. —¿Coges tu espada o no? —No es más que un palo, mi señor —dijo Mica con un gesto de negación. —No es una espada, solo es un palo. —Y tú no eres más que el hijo de un carnicero, no un caballero. Geoffrey alzó a colmillo de león y puso la punta en la mejilla de Mica, justo debajo del ojo. El muchacho temblaba de manera incontrolable. —¿Sabes que estabas atacando a la hermana de mi señora? Un brillante punto de sangre brotó de la mejilla de Mica y descendió en lentos hilillos rojos por la cara del muchacho. —¡Que pares ya! —gritó Aria. Cogió el palo que había soltado. De repente, Sansa tuvo miedo. —¡No te metas en esto, Aria! —¡No le voy a hacer daño, no mucho! —dijo el príncipe Geoffrey a Aria, sin apartar los ojos del hijo del carnicero. Aria se lanzó hacia él. Sansa se bajó de la yegua, pero no fue suficientemente rápida. Aria blandió el palo con ambas manos. Se oyó un sonoro crujido cuando la madera se quebró contra la nuca del príncipe, y los acontecimientos parecieron precipitarse ante los ojos horrorizados de Sansa. Geoffrey se tambaleó y se dio media vuelta entre maldiciones. Mica echó a correr hacia los árboles a tanta velocidad como le permitían las piernas. Aria blandió de nuevo su arma contra el príncipe, pero en esta ocasión Geoffrey paró el golpe con colmillo de león y le arrancó el palo roto de entre las manos. Tenía la nuca ensangrentada y echaba chispas por los ojos. —¡No, no! ¡Basta, basta! ¡Parad ya los dos! ¡Lo estáis estropeando todo! Sollozaba a Sansa sin cesar, pero nadie la escuchaba. Aria cogió una piedra y se la tiró a Geoffrey apuntando a la cabeza, pero le dio al caballo y el animal partió al galope hacia los mismos árboles donde se había refugiado Mica. —¡Basta ya! ¡Basta ya! —gritó Sansa. Geoffrey lanzó un mandoble contra Aria al tiempo que gritaba obscenidades, cosas terribles, cosas sucias. Aria retrocedió, asustada de repente, pero Geoffrey la persiguió hasta el bosque, hasta que la tuvo arrinconada contra un árbol. Sansa no sabía qué hacer. Contempló la escena, impotente, con los ojos arrasados de lágrimas. En aquel momento un relámpago gris pasó a toda velocidad junto a ella y de pronto allí estaba Nymeria, en medio de un salto, luego cerrando las mandíbulas sobre el brazo con que Geoffrey sostenía la espada. El acero se le cayó de las manos cuando la loba lo derribó. Rodaron sobre la hierba, la loba gruñendo, el príncipe gritando de dolor. —¡Quítadme la de encima! —chilló. ¡Quítadme la de encima! —¡Nymeria! —restalló como un látigo la voz de Aria. La loba huargo soltó a Geoffrey y fue a situarse junto a Aria. El príncipe se quedó tendido en la hierba, sollozando y apretándose el brazo herido. Tenía la manga empapada en sangre. —¡No te ha hecho daño, no mucho! —dijo Aria. Recogió del suelo a Colmillo de León y se situó junto al príncipe, con la espada sujeta entre las dos manos. —¡No! —gimoteó Geoffrey alzando la vista con un gemido de terror. —¡No me hagas daño! ¡Se lo voy a contar a mi madre! —¡Déjalo en paz! —gritó Sansa a su hermana. Aria se dio media vuelta y lanzó la espada a lo lejos, utilizando todo el cuerpo para impulsarla. El acero azulado centelleó al sol cuando la espada pasó girando sobre el río. Chocó contra el agua y desapareció con un chapoteo. Geoffrey dejó escapar un gemido. Aria corrió hacia su caballo, con Nimeria pisándole los talones. Cuando se hubieron marchado, Sansa corrió junto al príncipe Geoffrey. El muchacho tenía los ojos cerrados por el dolor y su respiración era entrecortada. Sansa se arrodilló junto a él. —¡Ghoffrey! —sollozó—. —¿Qué te han hecho, mi pobre príncipe? No tengas miedo, iré a caballo al refugio y volveré con ayuda. Le apartó de la frente el suave pelo rubio con gesto de ternura infinita. Él abrió los ojos de repente y la miró, y en sus pupilas sólo había odio y el más profundo desprecio. —Pues ve de una vez —escupió—, y no me toques. —Σ primera vez. —¿Qué te han hecho, mi pobre príncipe? —¿SE reap